Al fin de contribuir en la tarea de readaptación social de las personas internas en el centro de Atlixco, se están aperturando dos talleres de carpintería y de inglés, donde participan hombres y mujeres. Humberto de la Luz, director del Cerezo, comentó que hasta la fecha se han capacitado alrededor de 100 internos, los cuales por cuestiones de espacio son capacitados en grupos de 20. Bien, en este momento se están realizando unos cursos de inglés, en el cual participan 17 internos varones y 3 mujeres. Una vez que concluya este curso de inglés, se va a dar continuidad a otro curso de carpintería. Estos cursos son impartidos por ICATEP, con instructores capacitados del centro, que son los propios internos. 20 internos también, por razones de espacio, solamente se pueden capacitar a 20. De 20 en 20 es como se van realizando estos cursos. Pues aproximadamente unos 100 internos que se van capacitando de 20 a 20, como ya lo mencioné, por el espacio. Los beneficios que obtienen los internos es poder ayudar a sus familias, ya que con estos trabajos los ciudadanos buscan sus servicios. Pues definitivamente que los trabajos que realizan sean de mayor calidad y así puedan ofertarlos hacia la ciudadanía. De hecho, los ciudadanos vienen ya y directamente hacen el trato con el interno y es a un precio pues más económico que en el exterior. Realizan incluso a las cenas, roperos, tocadores, cuadros en madera y cocinas integrales también. Obviamente se van realizando en partes. Los venden y el recurso que obtienen es para el sostenimiento de sus familias y para ellos mismos. Los internos pueden obtener su libertad si participan en este tipo de actividades, las cuales les ayudan a disminuir la depresión por estar ocupados. Algunos de los internos que participan en estos talleres después de cumplir con su sentencia colocan negocios que los ayudan a involucrarse nuevamente en la sociedad. Actualmente son 250 los internos que se encuentran en el Centro de Readaptación Social de Atlixcom.